Amaneciendo en mi cuarto Amaneciendo sin ti Nunca podré soportarlo No es tan sencillo que no estés aquí Desaparecí de tu mente A unos segundos después de tenerte Cuando te fuiste, huiste y no sabes qué triste Fue despertar y no hallarte cerca Cuando te fuiste, huiste y nunca entendiste Cómo el amor se muere si te alejas Amanecí en tus brazos Amanecía feliz Cómo podré soportarlo No es tan sencillo que no estés aquí Desaparecí de tu mente Y aunque traté, no logré detenerte Cuando te fuiste, huiste y no sabes qué triste Fue despertar y no hallarte cerca Cuando te fuiste, huiste y nunca entendiste Cómo el amor se muere si te alejas Cómo quisiera dejar de pensar en ti Te hiciste tan necesario cuando te vi Yo sigo esperando a que vuelvas aquí Cuando te fuiste, mi amor se muere si te alejas Cuando te fuiste, huiste y nunca entendiste Cuando te fuiste, huiste y nunca entendiste Cómo el amor se muere si te alejas Amaneciendo en mi cuarto Amaneciendo sin ti Amaneciendo sin ti Amaneciendo sin ti En el del año Amaneciendo sin ti Unas ruines en mi cuarto Gracias por ver el video